La institución laboral menciona que todas las empresas con más de 100 trabajadores deben tener un 1% de sus trabajadores que están en situación de discapacidad. Me parece algo muy bueno. Es muy importante que las distintas instituciones se acerquen a nosotros y impidan este tipo de calificaciones porque, como comenté antes, es importante poder aumentar el acceso a las personas y mientras más instituciones formen a sus propios calificadores de discapacidad, eso es muy bueno. Así que es muy buena la iniciativa que tiene el IST de hacer esta capacitación. Es muy importante porque uno de los objetivos principales, consecuencia de la evaluación de discapacidad, es fomentar y promover todo lo que es la inclusión laboral de las personas que han quedado en el mundo de discapacidad en sus antiguos empleos, o en nuevos trabajos, o en promover a nivel social. Y que nos permite acercarnos a los beneficiarios nuestros, a los empleadores de las empresas adherentes, con una forma de trabajo que es adecuada, que es inclusiva, y para poder invitarlos a participar en todo lo que es inclusión laboral, la real inclusión. La experiencia fue súper impresionadora, fue súper interesante conocer todos estos conceptos dinámicos y además nos coincidió con todas las ideas que necesitamos nosotros para poder aplicarlo después a la mayoría de los que nos hicimos. Muchas veces llegan dudas para mi área, con respecto a qué consideraciones tomar, qué situaciones debemos tomar en cuenta para el momento de integrar a estas personas a sus lugares de trabajo, y por lo tanto ahora tengo muchas más herramientas para poder orientar de mejor manera nuestra empresa adherente. ¡Gracias!